Hola, un gran saludo para todos ustedes nuevamente por acá, Jesús Ver, diré o qué, o lo batalá, director y fundador de la iniciativa igualos.com. El día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a las características generales de uno de los ochas más importantes de la religión, como es el caso de Obatalá. Obatalá, Obataíso, Obataiano, Virigualano, el ángel de guarda que llevó en la cabeza. Fíjense señores, Obatalá, dentro de su concepción, es un ocho bien complejo. No es fácil ser hijo de Obatalá. No es fácil ser hijo de Obatalá. Y él lo reconoce, él lo reconoce, porque Obatalá nos da a todos sus hijos un don muy importante, que es la inteligencia, el ideoma. Y con ese don nosotros deberíamos, sus hijos, ser capaces de resolver todos los problemas que se nos presenten en la vida. Porque así aprendió a hacerlo él cuando estuvo en tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que a diferencia de Yemayá, a diferencia de Ochún, a diferencia del mismo Changó, que son santos que siempre están arriba de sus hijos, acompañándolos, haciéndole, poniéndole, ayudándolos. Obatalá, Obatalá es muy parco, Obatalá es muy estoico, Obatalá es inmutable, es como la montaña. Él es tranquilito, yo me quedo aquí y veo los toros desde la barrera. Entonces, muchas veces sus hijos, me incluyo, no los sentimos como sienten a sus ángeles de guarda otros santeros. En ocasiones pensamos que estamos solos, en ocasiones pensamos que Obatalá no nos escucha. Yo era uno de los que pensaba eso. Hasta que un buen día y en un año, bajó Obatalá de tierra y me dijo, Mi amor, tú piensas que yo no te escucho, pero eso es falso. Porque si a ti te pellizcan, a mí me duele, porque yo soy tu ángel de guarda. Pero mientras yo vea que tú tienes lo que yo te di, Mientras yo te vea y leo más, yo me quedo tranquilo. Porque con y leo más, tú vas a resolver todos los problemas de tu vida. Ahora, cuando yo veo un hijo mío que no tiene y leo más, cuando yo veo un hijo mío que está así, huele, entonces ahí yo sí me muevo y voy y lo ayudo y lo acompaño. Entonces, lo primero que quiero decirle a todos mis hermanos, hijos de Obatalá, es que aunque ustedes no lo sientan, aunque ustedes a veces piensen que su ángel de guarda no les hace caso, no es cierto. Él está vigilante como todo ángel de guarda. Él está preocupado como todo ángel de guarda. Pero él nos da un voto de confianza y nos dice, tú tienes las herramientas para resolver, mi amor, con inteligencia. Entonces, lo primero que debemos buscar todos nosotros, los hijos de Obatalá, es saber pensar. Aprender a pensar. Aunque ustedes no lo crean, se aprende a pensar. Y no lo digo yo, no lo estoy inventando yo, eso es algo que está demostrado científicamente. Hay cursos, talleres, metodologías para aprender a pensar. Eso es lo primero que tenemos que buscar todos, siempre aprender a pensar. Otra cosa muy fuerte que aprendió Obatalá en vida y que nos transmite a todos sus hijos, es a no pensar con el corazón. Porque generalmente cuando pensamos con el corazón, las decisiones que tomamos son erradas. Porque el corazón no se hizo para pensar. Y eso lo dice claramente Eyeúnle, que es su signo principal. El ocho. La cabeza, la organización. El método. Los procedimientos. Todo eso es inspirado por Obatalá. Cuando usted le pregunte algo al Eguá. El Eguá, a mí me conviene montar este negocio. Y el Eguá le responde a que sí, con Eyeúnle. Con ocho le está diciendo, hágalo. Pero organizadamente. Metódicamente. Metódicamente. Sistemáticamente. Ese es el Irede de Obatalá. Esa es la manifestación de Obatalá en la tierra. El método. La organización. La logística. La objetividad. El raciocinio. Porque Obatalá fue quien puso la cabeza. Por eso es que se llama, el dueño de todas las cabezas. Ustedes sabían, que en caso de emergencia, a cualquier ser humano le pueden coronar Obatalá. Así no sea su ángel de guarda. Ojo, ojo. Escúchenme bien lo que les estoy diciendo. No vayan a hacerle a decir, que dijo, que dijo, que Obatalá. No. En caso de emergencia. Vamos a suponer. Una persona tiene una enfermedad muy grave. Está en cama. Tiene tres meses en cama y no hayan como sacarlo de la salud. No hay tiempo de hacerle, este, manorula para saber quién es su ángel de guarda. O no hay un babarado disponible, qué sé yo. A cualquier ser humano le pueden hacer Obatalá. Porque Obatalá cabe en cualquier cabeza. No es lo correcto. Estoy hablando de que eso es un caso de emergencia. ¿Ok? Pero esa es la universalidad de Obatalá. Porque todos tenemos cabezas y Obatalá es dueño de todas las cabezas. De hecho, de hecho, el pataquí, donde establece Olofim, que es Orula, quien va a determinar el ángel de guarda, fue porque Obatalá se alzó. Obatalá se dio cuenta de esto. Y cuando Obatalá se dio cuenta, dijo, bueno, entonces todos son hijos míos. Aquí no sale más hijo de Changó, aquí no sale más hijo de Ochón, aquí no sale más hijo de nadie. Todos van a ser hijos de Obatalá. Y entonces los santos se fueron a quejar con Olofim. Y le dijeron, mira, Olofim, allá estaba balsado, que todos los santos son hijos de él. No quiere hijo de Ochón, no quiere hijo de Changó, no quiere hijo de él. Y cuando le fueron a preguntar a Obatalá que por qué lo estaba haciendo, Obatalá respondió muy tranquilamente, porque este es mi caso y aquí se hace lo que yo digo. Entonces, a raíz de eso, Olofim dijo, un momentico, para evitar problemas entre ustedes y que se arme una sanpableras, yo le voy a dar esa potestad a Orula. ¿Por qué? Porque Orula no va a la cabeza de nadie. Entonces, él es el imparcial. Y de ahí es que se determina, y de ahí es que se establece que quien determina, el ángel de guarda, es Orula. ¿Me entienden? Otra cosa, Obatalá, Obatalá siempre ha tenido lo que se llama el paoyé, el bastón de mando. Porque él gobierna, él comanda. ¿Ok? Pero una de las cosas que él tuvo que aprender, y que nosotros, sus hijos, también tenemos que aprenderlo en tierra, es que no siempre las cosas son como se nos meten en la cabeza. Los hijos de Obatalá somos testarudos y porfiados, hasta más no poder. Así era Babá en tierra. Entonces, otra de las cosas que le recomiendo a todos, mi hermano, hijos de Obatalá, tratar de no porfiar. Tratar de investigar, tratar de pensar, porque no siempre tenemos la razón. Nosotros tendemos a pensar y a creer que siempre tenemos la razón, que las cosas son siempre como nosotros decimos. Y cuando se nos mete una idea en la cabeza, dicen los santos viejos, porque cuando un hijo de Obatalá tiene una idea en la cabeza, es más fácil cortarle la cabeza que quitarle la idea. Entonces tenemos que aprender un poquito de humildad, para entender que no siempre nuestro raciocinio es el correcto. porque a veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces hay un margen de rol ahí que tenemos que respetar y tenemos que estar pendientes de eso y decir, ya va, ojo con esto. Ojo con esto porque estoy pensando mal. Y siempre, siempre tenemos que aprender a tener humildad y preguntarle a los santos nuestras decisiones. Porque nosotros, si hubo Obatalá, partimos a la primera. Hacia el Obatalá. Hacia el Obatalá, Obatalá. Tuvo unas etapas terribles. Obatalá, cuando deja Yaguna, prácticamente es un changó. ¿Ok? El Obatalá yaguna es tan fiero que no lleva manteca de cacao. No lleva algodón. Ese Obatalá es prácticamente un changó. A sus piedras se les coloca manteca de coro. Es el Obatalá guerrero, Ayaguna. Quiso acabar con la humanidad. Obstinado. Cansado de los seres humanos. Y uno mejor los mata toditos y se acaba este problema. Porque es muy radical. Entonces nosotros también tendemos a ser muy radicales. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Tenemos que aprender que no todo es blanco y negro. Tenemos que aprender que hay matices, que hay niveles, que hay etapas. ¿Ok? Nosotros los hijos Obatalá tendemos a ser muy radicales. O algunos de nosotros tendemos a ser muy radicales. No estoy generalizando, señores. De verdad, no me lo tomen a mal. Cuando digo todo es porque es un error de dialéctica. Porque realmente debería decir algunos. Todos tenemos algunas de estas características. Pero no todas tienen lo que yo digo. ¿Sí? A mí no me gusta generalizar. Y por eso hago la aclaratoria. Pero sí, hay muchos hijos Obatalá que somos radicales. Pues son radicales. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, eso es una razón que tiene que ver con el origen de Obatalá. Obatalá, señores, es la luz que nace en la oscuridad. El bien que surge del mal. Cuando usted todas las cosas malas le están pasando y empieza a transmutarse en bien, eso es un don de Obatalá. Eso es una energía de Obatalá. Por eso es también que cuando se hace un Obatalá la luz del cuarto debe estar apagada. Era preferible, preferiblemente anteriormente lo hacían de noche Obatalá. Hoy en día por situación riesgo país, por situaciones de que la noche no es buena tal, se hace de la tarde para abajo y se apaga la luz. Se apaga la luz del Iqbodu, del cuarto donde están coronando Obatalá porque Obatalá nace en la oscuridad. A la supera de Obatalá nunca le debe dar el sol directo. Jamás. ¿Ok? No quiero decir que tenga con esto que tenga que estar en un sitio oscuro porque si ven este que está ¿Cómo es que la cosa? Este que está aquí es mi Obatalá y le está dando la luz natural del cumbillo pero yo lo tengo en una zona donde nunca le da el sol directo. ¿Ok? Por eso fue que por ahí criticaron muchísimo un tambor famoso añaque le dieron a Obatalá y sacaron una sopera a Obatalá pleno 12 el día llevando sol eso es una aberración a Obatalá no le puede dar la luz directa del sol. ¿Ok? Porque Obatalá nace de la oscuridad Obatalá tiene un componente muy místico muy espiritual muy muertero ¿Ok? Que es donde se conectan Odudú y Obatalá esa conexión Obatalá es netamente de muerto de Egun entonces Obatalá tiene un componente de Egun por eso algunos de sus hijos son muy buenos espiritistas no son espiritistas de fuma tabaco y de brinco no la mayoría de los hijos Obatalá que tienen este componente espiritual desarrollado son esvidentes son clarividentes ¿Por qué? Porque tienen una percepción desarrollada entonces la mayoría de los hijos Obatalá tienen esa esa característica que son los que tienen desarrollado ese componente de Egun son clarividentes ¿Eh? Pero esa unión Obatalá o Odudú es muy fuerte de hecho de hecho cuando se corona un Obatalá debe estar presente Odudú se le da conocimiento Odudú debe haber un Obatalá en el Imbolo donde 8 porque ellos dos son muy afines y por eso es que los hijos de Odudú se les coronó Odudú Odudú ¿Ok? Igual sucede con los hijos de Odudú Obatalá aunque por ahí ya han salido en Odudú directo tal vez recuperaron el secreto yo no lo sé pero en la Ocha que yo conocía o en la Ocha que yo conozco a los hijos de Odudú Obatalá se les hace Obatalá ¿Ok? Pero es por eso porque Obatalá tiene ese componente ¿No entienden? Obatalá fue un Oricha que en tierra hizo grandes cosas por ejemplo la capa morada que lleva a Sojuano se la regaló Obatalá para darle salud para que restableciera la salud y por eso es que la mayoría de los hijos de Obatalá o Amoro tarde o temprano les marcan recibir a Sojuano porque ellos son muy afines ¿Ok? Obatalá es uno de los santos que lleva herramientas sus herramientas deben consagrarse obviamente cuando corona santo a la persona y dentro de sus herramientas va un sol o este un maja o un paoyé preferiblemente de plata a Obatalá le fascina todo lo que es brillante todo lo que es plateado ¿Ok? todo lo que es tornasol esos son los colores de Obatalá obviamente el blanco el fun fun por eso que digo que los hijos de Obatalá no son muy dados a la mayoría de los hijos de Obatalá no son muy dados al tabaco a la fumadera de tabaco porque a Obatalá en tierra el tabaco le molestaba porque le manchaba la ropa a Obatalá le encanta andar siempre blanco por eso que la mayoría de los hijos de Obatalá son pulcros son muy muy preocupados por su aspecto personal ¿Ok? porque tienen esa influencia de Obatalá yo ahí sí pelé el pedal yo ahí no parezco ni vecino Obatalá pero bueno este los hijos de Obatalá deberíamos vestir de blanco lo más posible de colores claros siempre porque a nosotros no nos conviene lo oscuro ¿Por qué? porque los hijos de Obatalá cuando nos dejamos llevar por ese lado negro por ese lado oscuro haciendo la referencia a la película por el lado oscuro de la fuerza nos volvemos como los malos de la película cosa terrible un hijo de Obatalá que se vaya por los malos somos a veces hasta autodestructivos ¿Ok? porque nuestra misma inteligencia nos lleva a a desmenuzarnos a a llevarnos al piso a hacernos pensar que somos menos que valemos menos entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso los hijos de Obatalá podemos ser depresivos ¿Ok? podemos ser melancólicos tendemos a ser muy insatisfechos porque eso vivió Obatalá en tierra Obatalá quería la perfección ¿Y cómo consigues perfección en la tierra? no había forma no había forma ni manera de conseguir la perfección en la tierra entonces Obatalá siempre quedó con ese desdén con esa melancolía con esa añoranza y esa influencia hace que sus hijos seamos así melancólicos que siempre tengamos una añoranza siempre tengamos algo pendiente siempre tengamos un sentimiento de me falta algo tenemos que aprender a entender que esa es la influencia de Obatalá en busca de la perfección obviamente somos perfeccionistas ¿por qué? porque bueno porque así era nuestro padre nuestro padre en tierra pero en la medida que nosotros aprendamos a entender las situaciones y a aceptar las situaciones y a y a decir bueno mira esto no es lo que yo quería pero esto es lo que hay vamos a aceptarlo mientras nos vamos mejorando en esa medida vamos a vivir mejor en esa medida vamos a vivir mejor el número de batalá es el 8 todas sus cosas deben ser múltiplos de 8 ok el día de la semana es el jueves de hecho hay un pataquín un historial que explica el por qué los religiosos no deberíamos mantener relaciones sexuales los jueves en honor a batalá es un día de respeto es un día de respeto siempre que vayamos a manipular a batalá debemos estar lo más limpio posible en un ambiente más calmado posible ok porque a batalá nos gustan las discusiones las peleas las guerras nada de hecho es o batalá quien termina la guerra entre Ogún y Changó porque esos dos iban a acabar el mundo esos dos iban a acabar el mundo y es o batalá quien se mete entre ellos quien intercede entre ellos ok y ese es un acto muy importante para la religión porque en ese momento que Ogún y Changó terminan su guerra es donde nace la ceremonia del cuchillo de 8 porque Ogún le entrega el obvio a batalá y le dice babá no voy a pelear más la guerra ha terminado y es donde Changó acepta que Obatalá le ponga en su collar una cuenta blanca el collar de Obatalá antes era de Changó antes era todo robo pero en ese momento del final de la guerra Obatalá le pone una cuenta blanca intercalada en el collar de Changó por eso que el collar de Changó es rojo con blanco por la influencia de Obatalá y es Obatalá quien calma a Changó y le des influencia de inteligencia y por eso que se dice que no hay Changó sin Obatalá ni Obatalá sin Changó la mayoría de las veces hay una muy buena amistad entre los hijos de Changó y los hijos de Obatalá ok es por eso porque Changó y Obatalá en tierra siempre tuvieron muy buena relación y es el final de esa guerra entre Obun y Changó lo que marca el nacimiento del cuchillo de Ocha y por eso es que la ceremonia del cuchillo de Ocha es cuando ya el santero le dice a sus Ochas ya yo vencí todas mis batallas ya yo conquisté todo lo que tenía que conquistar ya yo logré lo que yo necesitaba lograr por eso es que yo me opongo mucho cuando a la gente le marcan o le entregan un cuchillo muy rápido con pocos años de Ocha porque él no ha vivido todavía lo que tiene que vivir no ha luchado todavía lo que tiene que luchar entonces a mí me molesta muchísimo con un santero con dos, con tres con cuatro años agarrar y le entregar un cuchillo de Ocha hay situaciones por salud porque se pierden los santos por otras cuestiones pero por lo general el santero en términos generales debe recibir cuchillo cuando ya tiene un asentamiento cuando ya ha logrado vencer todas las situaciones internas que él tiene que vencer cuando ya realmente toma control de su vida en todos los aspectos sentimental económico emocional religioso ahí es que el santero debe decir voy a tomar cuchillo ¿por qué? porque ya le voy a decir a mi santo ya yo estoy donde tengo que estar ya tengo bullocó ya tengo asentamiento y eso toma años eso toma años lograrlo entonces por eso es una ceremonia que se debe dejar para ese momento en específico salvo que ocurra alguna de las condiciones que mencioné excepcionales pero de resto esa no es una ceremonia para hacer la carrera esa no es una ceremonia para hacer la carrera ¿ok? o batalá conjuntamente con oyá y con orula son los únicos ochas que llevan iruque el iruque es un rabo generalmente de ganado ¿ok? aunque hay que los hace de caballo sobre todo batalá a veces los hacen de caballo ¿ok? este el de batalá obviamente blanco lo más blanco que se consiga y en la empuñadura de ese de ese rabo ¿ok? eso es para limpiar en esa empuñadura va una carga un secreto ¿ok? eso se consagra y es fundamental para la ceremonia del ituto muchas veces la gente anda dando carrera a la hora de hacer un ituto porque no consiguen el iruque de batalá se requiere un iruque debidamente consagrado ¿ok? este para poder hacerle ceremonia del ituto ¿ok? este ese es otro de los atributos de de batalá batalá se le sacrifican siempre palomas blancas ¿ok? o lo más claras posibles sé que a veces es difícil conseguir palomas blancas pero las palomas batalá deben ser lo más claras posibles otra característica importante es que a los alellos y a los iniciados que no han coronado en leguada las rogaciones de cabeza se le hacen al pie de batalá ¿por qué? porque batalá es dueño de todas las cabezas entonces mientras la persona no tiene ángel de guarda las rogaciones de cabeza se le hacen al pie de batalá entonces es importante la función de batalá en la vida de la persona ¿ok? batalá convive con oque oque es un oricha fundamental porque tiene un papel protagónico en el cuarto de santo el cual no puedo revelar porque sería develar un secreto pero si es muy importante el el oque dentro de la ceremonia de cuarto de santo de hecho dicen los los viejos que mientras el santero no ha coronado un santo o que vive como batalá después que corona su primer santo o que debe vivir en una soperita aparte en una soperita aparte por una situación que hay allí o que ella debe salir de batalá y va al lado por lo tanto dentro de la sopera de batalá están las ocho otras de batalá y el otra de oque que más les puedo decir de batalá que no les haya compartido hasta ahora la paciencia batalá aprendió que en la vida hay que tener paciencia para que las cosas sucedan para que las cosas lleguen a su momento eso fue algo que le costó mucho a aprender y es algo que a todos sus hijos nos cuesta tener paciencia esperar el momento oportuno para hacer las cosas es muy importante es muy importante batalá es dueño de la serenidad siempre se le pide serenidad calma por eso es que los hijos batalá no debemos actuar ni debemos opinar ni debemos tomar decisiones cuando estamos enfocados cuando estamos molestos no debemos porque tenemos ese componente así como somos de positivo por lo bueno somos de destructivos y desastrosos por lo malo y como tenemos inteligencia tendemos a decir cosas muy hirientes nuestra lengua se convierte en un puñal cuando estamos molestos y por lo general hacemos un gran daño con la boca con la palabra más que el daño físico los hijos batalá no somos muy dados al daño físico pero si al daño verbal y si nos dejamos llevar por ese componente oscuro generalmente hacemos un gran daño generalmente hacemos un gran daño porque tenemos la habilidad para articular la palabra y decir la palabra más dañina que consigamos en el momento porque eso también es una influencia de batalá el oti el aguardiente es tabú para nosotros el licor es tabú para nosotros lo peor que puede hacer un hijo batalá es agarrar el camino del oti el camino del aguardiente prohibido prohibido o batalá casi pierde su mandato por el aguardiente porque le gustó a todos los hijos batalá generalmente nos gusta mucho el aguardiente el licor pero debemos llevarlo debemos aprender a llevarlo con moderación porque nos destruye de hecho de hecho se dice que todos los seres humanos imperfectos pocos mochos mancos locos lisiados paralíticos son hijos que nacen así de nacimiento son hijos de batalá porque un día batalá se puso a hacer seres humanos rascados y le salieron todos chuecos cuando se dio cuenta de su error le dijo lo fin o lo fin todos ellos serán hijos directos míos entonces por lo general no quiere decir que sea una regla pero por lo general todas esas personas que tienen defectos físicos o malformaciones o ese tipo de cuestiones de nacimiento terminan siendo hijos de batalá cuando van al pie de Urula a determinar su ángel de guarda ok pero batalá se apoya mucho también en el Eguá a pesar de que ellos han tenido muchos problemas ok porque de hecho es o batalá quien sentencia el Eguá que no puede vivir en su casa por una tratada que le hizo el Eguá por una travesura que le hizo el Eguá este o batalá lo castigó y le dijo pues ahora no vivirás en tu casa y por eso es que el Eguá siempre vive en la puerta de la casa y la que tiene la casita del Eguá no puede meterlo adentro por una travesura que hizo el Eguá pero ellos se apoyan mucho porque fíjense que una vez este o batalá estaba tomando mucho y estaba bajo el alcohol y los otros santos fueron a hablar con Olofen a ponerle la piedra de que le quitara el mando porque él estaba hasta la pasada barracado y vino el Eguá y le fue con el cuento de o batalá y me dijo o batalá vienen por ti te van a acusar de que te la pasa rascado o batalá se consulta o el Eguá le dice bueno fácil usted lo que tiene que hacer es que agarre su el usado como una bota ok un recipiente de cuero no recuerdo ahorita como se llama en la hocha que era donde él cargaba el otí y le dijo llénelo de agua y cuando Olofen lo manda a buscar usted se va a hacer borracho pero lo que va a llevar en el en el en el recipiente este en la bota esta es agua así pasó cuando mandaron a buscar a batalá batalá no había tomado pero se hizo el borracho se fue así para allá llegando ¿qué pasó Olofen aquí soy yo batalá y todos los santos viste que Olofen se la pasa arrascado que está borracho que tal pero le dijo no voy no estoy borracho yo estoy tomando tía esto es o mi prueba y cuando Olofen probó realmente lo que había era agua y entonces le dijo a todos los santos ustedes siempre le rendirán como foribale o batalá por haberlo querido desprestigiar y por eso siempre irá en lo más alto desde ese momento gracias a quien a Elegua por eso es que en los tronos de Ocha tenga coronado el santo que tenga la persona independientemente de quien sea su ángel de guarda en el trono de Ocha o batalá siempre va en lo más alto o batalá siempre va en lo más alto generalmente después viene el ángel de guarda pero por lo general en la parte más alta del trono de Ocha siempre va o batalá entonces bueno señores espero con esto haberle dado una descripción general de o batalá y su influencia sobre sus hijos espero que les sea utilidad y que los ayude a comprender un poco más su existencia en esta tierra así como me ha ayudado a mí le doy gracias como siempre a todos los integrantes de la Iniciativa World.com que me ayudan a preparar estos videos le doy gracias a todos ustedes por estar allí de verdad que sí por seguirme por compartir estos videos porque interactuamos en los comentarios yo siempre estoy pendiente de los comentarios de los videos y trato de responderles lo más rápido posible los que quieran comunicarse conmigo les dejo mi whatsapp que es más 17864018587 siempre estoy por allí conectado si me escriben y no les respondo tengan un poquito de paciencia ustedes son muchos yo soy uno solo ok pero siempre cada vez que veo les contesto el mensaje si ven que no les he contestado recuerden Jesús te escribí no te olvides de mí porque trato de ir leyendo los mensajes y voy tratando de irlo sacando a medida que me van llegando pero siempre estoy pendiente bueno señores como siempre le pido al Padre Batalá que nos dé luz sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo me alegra mucho haber compartido este ratito con ustedes espero que nos veamos pronto en una próxima oportunidad muchísimas gracias gracias por ver el video no te olvides de mi